¡Piense positivamente! ¡Parecipa con tu compañero! ¡Qué divertido es! ¡Qué divertido es aprender! ¡Qué divertido es! ¡Qué divertido es aprender! ¡Con cuatro tiempos de jam! ¡Este es tu experiencia! Bloque 4. Actividad complementaria. Sesión 62. Salto de altura. Identificarán las fases del salto de altura para poner a prueba sus posibilidades motrices. ¡Hola amigos! ¿Se han dado cuenta de la gran cantidad de disciplinas deportivas y juegos que existen? Todos exigen que realicemos una serie de movimientos para llevarlos a cabo. ¡Claro! Como brincar y saltar. ¿Sabían que no es lo mismo? Brincar y saltar tienen características diferentes y las ejecutamos en un sinfín de deportes y actividades físicas. ¿Qué les parece si aprendemos a diferenciar entre un salto y un brinco y profundizamos en el tema? ¡Vamos! En ocasiones, utilizamos la palabra brincar como sinónimo de saltar y viceversa, pero no son lo mismo. En ambos casos, se trata de movimientos, pero sus diferencias radican en la distancia y el espacio en el que se desarrollan. Brincar implica realizar un movimiento en el que levantamos los pies del suelo con cierta ligereza, sin un desplazamiento, como cuando saltamos la cuerda o participamos en un juego de voleibol y ejecutamos un bloqueo al balón del equipo contrario. A diferencia del brinco, un salto es el espacio comprendido de donde se salta y el punto de llegada o caída. Al saltar, los pies realizan un cambio de posición, ya que despegan del suelo y se desplazan para cubrir cierta distancia. Un ejemplo de ello se da en el salto de longitud o en la danza, cuando los bailarines saltan de un lado a otro para realizar un movimiento de baile. Brincar tiene una duración relativamente corta, en cambio en el salto, el tiempo es más prolongado y hay un traslado de una distancia a otra. ¡Qué interesante es conocer las diferencias entre saltar y brincar! Ahora podemos conocer las diferentes disciplinas deportivas donde se utiliza cada uno de ellos. Entre estas disciplinas se encuentra el salto de altura, que requiere de práctica para llevar a cabo cada una de sus fases. En el salto de altura la meta es saltar lo más alto posible pasando por encima de una vara denominada listón, la cual se sitúa de manera horizontal y en cada salto se coloca un poco más alto. El salto de altura implica un gran reto, pues al competidor solo se le permite utilizar el impulso de un solo pie. Por eso la fuerza y la velocidad al despegar es indispensable. El salto es anulado cuando los competidores tiran el listón o pasan cualquier parte de su cuerpo por debajo de él. Cada jugador dispone de tres intentos para superar cada altura. Para ello se requiere aprender la técnica adecuada. Existen cuatro técnicas para realizar el salto, que a lo largo del tiempo han ido evolucionando. La más antigua es la técnica de tijera, que consiste en saltar el listón pasando primero una pierna y luego la otra. La segunda técnica es la de rodillo costal, que se caracteriza por rodar lateralmente sobre el listón. El cuerpo queda en paralelo a dicho listón y se pasa de costado. La tercera técnica se perfeccionó con el estilo de rodillo ventral, donde el atleta pasa primero una pierna y luego un brazo. A fin de que el cuerpo se coloque paralelo al listón, luego alza los brazos y deja que el cuerpo pase por encima de la vara. La cuarta técnica nació en las Olimpiadas de México 68, cuando el estadounidense Dick Fosbury pasó sobre el listón boca arriba con la espalda, la cintura y las piernas arqueadas. En esta técnica denominada Fosbury, los saltadores caen sobre una zona cubierta de colchonetas que amortiguan la caída. Ahora veamos la siguiente cápsula para conocer cuáles son las fases del salto de altura. ¡Veámosla! El salto de altura comprende cuatro fases que son impulso, despegue, vuelo y caída. El impulso es la primera fase del salto de altura. Se compone de dos carreras, rectilínea y curvilínea. El vuelo se inicia en el momento que el pie de apoyo se despega del suelo. Durante el lapso de vuelo, el saltador pasa por encima del listón, evitando tocarlo. Por último, está la caída, que varía de acuerdo con la altura, velocidad de vuelo y posición de despegue. La forma en que el atleta cae depende de la técnica empleada en el salto. Ahora veamos la actividad de esta sesión denominada salto de altura modificado. Se juega con dos equipos de cinco integrantes cada uno. Se utiliza un listón o una vara flexible sostenida por dos postes, colocada inicialmente a una altura de 45 centímetros del piso. Y cada aumento de altura será de 5 centímetros. Al realizar el salto, no se debe tocar la vara o listón, de lo contrario, el salto será anulado. Cada participante tendrá dos oportunidades para realizar su salto. En caso de no lograrlo, no podrá continuar en la competencia. El jugador que logre saltar la mayor altura le dará el triunfo a su equipo. ¡Qué gran reto! Veamos cuáles son las reglas. Al jugar salto de altura modificado, se deben considerar las siguientes reglas. El cuerpo del competidor no deberá tocar la vara o el listón, de lo contrario, el salto será anulado. Cada participante tiene dos oportunidades para realizar su salto. No se puede repetir, el salto de una altura ya aprobada. ¡Hola chicos! ¿Están listos para el salto de altura modificado? ¡Vamos! Aquí vemos al equipo de los canguros conformado por Fátima, Magali, Shael, Isaac y Toño. Por los impalas están Chanal, Diego, Alejandra, Rodolfo y Giovanni. Los equipos se disponen a realizar el volado para saber qué equipo inicia. Los canguros van a iniciar la competencia. Ahora ambos equipos se reúnen para definir el orden en que saltarán. ¡Todo está listo! El primer integrante de los canguros es Isaac, que ya se prepara. Ya está en posición de arranque. Observemos que ha tomado la distancia necesaria para poder saltar los primeros 45 centímetros. Isaac inicia su carrera en línea recta, toma velocidad y ahora hace su recorrido de manera curvilínea. Buscando con esas dos últimas zancadas, mayor velocidad. Se impulsa con el pie derecho que sirve de despegue. Y consigue saltar el listón de manera perfecta. Ahora, vemos a los integrantes del equipo de los impalas realizando ejercicios de calentamiento. Alejandra será la primera en ejecutar el salto. Se coloca una distancia adecuada. Alejandra sale con energía. Se mantiene con paso firme y ahora entra a la curva para obtener mayor velocidad. Se impulsa con el pie izquierdo y cruza sin mayor problema. Fátima, excelente inicio para ambos equipos, que han comenzado con mucha garra. Esta competencia se torna cada vez más emocionante. Hasta ahora han quedado fuera Alejandra, Fátima e Isaac. Pero los dos equipos han tenido una gran actuación. La altura ahora es de 70 centímetros. Magali está lista para realizar el salto. Sale con mucha fuerza. Corre marcando la zancada y ahora aumenta la potencia tomando velocidad. Y salta sin mayor complicación. ¡Qué gran actuación de esta competidora! Los dos equipos están imparables. Veamos a Rodolfo de los impalas. Se encuentra listo. Se le nota un poco nervioso. Inicia la carrera. Corre hacia el listón. Se acerca con potencia. Salta, pero derriba la vara. Tiene otra oportunidad. Nuevamente se posiciona en la marca de salida. Rodolfo está listo. Toma velocidad y... ¿Qué sucede? Rodolfo frena justo antes de realizar el salto. Algo pasó. No puede ser. Se le metió una piedra en su tenis. Y seguramente eso lo incomodó mientras corría. ¡Qué mala suerte! Ya no puede participar. Esta competencia aún no se define. Toca ahora el turno a Shael de los canguros. Vamos a ver si consigue saltar los 70 centímetros. Shael se ve concentrada. Ya está lista. Tiene una correcta posición para su arranque. Toma velocidad y con mucho impulso logra franquear la barra. ¡Qué gran salto! Es el turno ahora de los impalas. Giovanni se sitúa en la pista. Se le ve ansioso. Hay mucha adrenalina en este momento. Ambos equipos están casi a la par. Giovanni está listo. Pone la mirada fija en el listón sin perderlo de vista. ¡Allá va! ¡Corre y qué salto ha dado! ¡Cuánta explosividad! ¿Quién ganará? Los impalas han logrado igualar la altura lograda por los canguros. Y ya solo Shanat y Toño continúan en la competencia. Ambos equipos intentarán saltar 95 centímetros de altura. Sin duda, un gran reto. ¡Y allá va! ¡Corre! ¡Toma la curva! ¡Se impulsa con el pie derecho y salta! ¡Toño rosa con los pies el listón! ¡Tendrá que ejecutar el salto nuevamente! ¡Qué emocionante está esto! ¡Vamos a ver! ¡Nuevamente toma una buena distancia para realizar el salto! ¡Inicia la carrera! ¡Marca con precisión sus zancadas! ¡Toma impulso! ¡Salta ahí! ¡Desafortunadamente sus pies derriban el listón! Ahora todo depende del salto de Shanat. Si lo pierde, ambos equipos quedan empatados. ¡Ya está en la pista! ¡Se prepara para dar inicio a su recorrido! Shanat corre con gran velocidad. Se acerca a la curva y observamos la fuerza que imprime a su zancada. ¡Se impulsa con la pierna derecha y salta de manera espectacular! ¡Qué salto ha realizado esta chica! ¡Increíble! ¡Los impalas son los ganadores de esta competencia! ¡Excelente esfuerzo de los canguros, que estuvieron muy cerca! Como pudimos ver, los impalas ganaron por una mínima ventaja. ¡Un salto de 95 centímetros los llevó a la victoria! ¡El salto de altura es una disciplina que requiere de mucha concentración y práctica! ¡Excelente competencia! ¡Hasta la próxima! ¡El salto de altura es considerado explosivo debido a la acumulación de energía que se requiere al momento de practicarlo. El seguimiento de las fases es importante para tener éxito. Cada atleta debe adquirir la capacidad de asimilar y archivar ciertos movimientos musculares, así como exactitud en cada una de las fases dentro de la pista. Además, se requiere de flexibilidad para realizar todas las fases, desde marcar los pasos, ya sean cortos o largos, hasta el momento del vuelo, donde la postura correcta del cuerpo es fundamental para poder atravesar la vara o listón sin tocarlo. Durante los entrenamientos se debe realizar un calentamiento previo para evitar lesiones y al final de cada sesión hay que hacer estiramientos para enfriar la musculatura. ¡Sigan practicando y nos vemos en la próxima sesión! ¡Hasta la próxima! ¿Qué diferencias creen que existen entre el salto de longitud y el salto de altura?